Hola que tal, mi nombre es José Vásquez y hoy te presento el significado de la palabra Sabán Del hebreo Shaban, lejón, conejo de las rocas, Shaban, quizás prudente También aparecen algunas inscripciones fenicias 1. Escriba al secretario real que actuó durante el reinado de Josías cuando se encontró el libro de la ley en el templo Y Josías, el sumo sacerdote, se la dio a Zafán, quien después de haberlo leído, lo leyó a su vez delante del rey Él y junto con otros fue enviado por el monarca a entrevistar a Hulda, la profetisa, para preguntarle acerca de la voluntad de Dios 2. El nombre de Sabán aparece también como el del padre de una cantidad de hombres de la siguiente generación De Aicam, 2. Reyes 22.12, Crónicas 34.20, Jeremías 26.24, 39.14, Elasa, Jeremías 29.3, Jacinías, Ezequiel 8.11 Y por medio de Aicam, como el abuelo de Hedadías, Segunda Reyes 25.22, etc. Es imposible determinar si solo un Zafán fue el padre de todos estos y en este caso si el secretario de Josías 3. Descendiente de Gap, 1. Crónicas 5.11 y 12 Hasta aquí ha sido el significado de la palabra Zaban Queremos que nos ayudes a compartir, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para subir videos como este Dios te bendiga